El caballero tiene Tinder por acá, ¿ah? ¿No te parece que esto es un chiste? Que porque dejaste a tu mujer y todo eso es tu culpa, no es mi culpa Es que tú has leído todo Estoy esperando la parte en la que dices broma Caballero, hermano Caballero, discúlpeme, pero este señor es poderoso, mira, checa Hermano, ¿cómo le haces con dos, mi brother? Aquí, normal, tranquilo, ¿qué tal? Tranquilo, señorita, ¿qué ha pasado? Le da vergüenza que lo vean con el caballero, en la época de las mascarillas ya pasó, mi vida Mucha luz ¿Mucha luz? ¿Y las mascarillas tienen algo que ver con la luz? No, es que Rejunarita me la he puesto Ah, ¿te la has puesto por qué? No, 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 no sé, te ocultas, no quieres que te vean con él, algo así, ¿no? No, nada que ver ¿Qué ha pasado, señorita? ¿Todo bien? ¿Nerviosa? Es que mucha luz, es que mucha luz, mucha luz ¿La apagó? Le bajo un poco Ok, señorita, como ustedes mandan, suban el brillo Disculpenme, como que c***o, mamita, ¿qué pasó? Es culpa de este, recién la han dejado ¿Recién la han dejado? Recién te han... Qué triste, mi vida, perdóname Jamás me voy a burlar de la gente que está soltera, pero... Ok, listo Mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué te dejaron? Por tóxica, seguro Escúchame, ¿quieres no ser la única soltera? ¿Son pareja acá? Cuéntame, ¿yo son pareja? Sí Ahí, 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 listo ¿Son pareja ustedes? Sí Caballero, ¿cuánto tiempo de relación tiene con la señorita ya? Ocho meses ya Ocho meses Se van para los nueve Sí Ustedes, ustedes creen llegar a los nueve meses teniendo mi presencia en este momento acá No sé, no, pero ¿por qué no? Ah, bueno, si es que no me conocen por ahí me voy a presentar, mi nombre es Carlos Martos Me conocen en el mundo de Lampa como Pinky Show y me dedico a destruir relaciones O bueno, eso es lo que me han dicho Yo solamente me dedico a hacer un juego que se llama, o bueno, que se trata de revisar celulares Si alguno de ustedes dos es infiel, obviamente va a haber un problema Pero si ninguno de los dos es infiel, sería súper chévere, ¿saben por qué? Porque a cambio de yo revisar sus celulares, les doy dinero Cien soles a cada uno Ahora, si el señor, la opulencia, de repente es muy pudiente y lo acompaña el dinero en el bolsillo No creo que sería necesario la plata Pero, por temas de fidelidad y por temas de verificar si son fieles los dos, sería chévere jugar ¿Qué opina usted, caballero? No tengo problemas, creo, no hay nada que ocultar No hay nada que ocultar, sí o no Porque el que no la debe No la teme Ay, ay, ay El que no la debe No la teme El que no la debe Sí la teme Chicos, ¿qué opinan? Les reviso el celular Solamente para verificar que sean fieles Es más, préstame el dinero, hermano Sin dinero yo no puedo convencer a nadie ¿Cómo están? ¿Dinero? ¿Cómo están? ¿Platita? ¿Necesitas? Traiga a tu flaco Traigan a su flaco Ok, miren Es de verdad, mira, chécalo Revisa, revisa mi... No, tú no Tú estás sola Me ofendiste, me ofendiste el regacho Requisito indispensable para participar en esto Tener flaco En este caso Tener gordito Ahí, ¿estamos bien? Está llenito de amarillo No, sí, ya me di cuenta Se come tu comida Yo no como ¿No come? Comida no, pero otra cosa No No, me refiero... ¿Qué pasa? Me refiero... Chicos, no sean mal pensados De repente vitamina Otras cositas que uno come Para estar bien, ¿sí o no? Uy, sí, claro La gente piensa mal Yo no sé ¿Qué pasa, muchachos? No todos tienen ese tipo de pensamientos Malignos, pervertidos Desgarrados Perversos Como ustedes lo tienen Sarta de... No me hagan renegar nada más Ok ¿Qué opinas? ¿Jugamos? Sí, yo creo que sí No, nada que sí Ya recibiste la plata Dame tu celular Dame tu celular Hermano, es este Este es el celular Dámelo por acá Ok ¿Dónde está? Renzo Vente por acá, caballero Renzo Renzex Véngase por acá Toma, agárramelo Muy bien Tu celular, señorita Muy bien ¿Todo? Todo, 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 todo Agárramelo por acá Vente por acá Ponte ahí, por favor ¿Qué pasó? Esperaos Tranquilo Yo nervioso Dame un minutito ¿Cómo, cómo? ¿Ciensoles es por aplicación? ¿No le hice las letras chiquitas? Tú ya recibiste el dinero El contrato ya está firmado, señorita Lo siento mucho Yo dije cien soles por todo el fondo Aparte Si tienes algo dentro de tu celular Debe ser por eso que quieres cobrarnos más Solamente desconfía por ahí, mano Es que yo creo que una relación se basa en confianza Bueno, eso ¿Qué es lo que dice eso? Normal Siempre, toda la vida Oye, te lo juro que no hay relación No hay pareja que me diga Una relación se basa en confianza Yo confío en él Ella confía en mí Yo más feliz Nos vamos juntos Muy bien Cuéntame ¿Cómo es que se conocieron ustedes? Bueno, lo que pasa es que yo soy ingeniero civil Y bueno, su papá Es jefe de unos proyectos Así que en uno de esos días La vi ahí con su hija El jefe Y dije Pucha, es muy hermosa Creo que la pude invitar a salir Obviamente que me dio un poco de palta El que esté acostado a su papá Y que sea mi jefe Pero yo me da valor Y le invité a salir al final Cuéntame ¿Su viejo sabe que estás acá con ella? No, eso sí Yo siempre sé ¿Ha sido a pedir la mano? Podría decirse Podría decirse O sea, pero se ha presentado ya O sea, o es que de algún modo le ha dicho Jefe ¿Sabes qué? La firme voy a salir con tu hija ¿Tienes algún problema? Ok, ¿qué fue hermano? Te voy a agarrar, cascas, ¿algo así fue? No, todo tranquilo No, no, no sé Mi papá al principio no quería ¿Qué te dijo? No, con eso no vas a estar ni canto Algo así No tanto así Pero no quiso Pero ella quiere No, o sea, ¿qué le queda? Tiene que aceptar O sea, lo estás obligando No, pero este Yo digo que cuando uno se enamora Se enamora, pues, ¿no? Ok Un poquitito más acá Pégate, por favor Entonces, chicos y chicas Esta lo voy a hacer por tu padre Por mí también, Carlos Esta lo voy a hacer por tu papá Perdóname, pero el jefe me ha mandado Sí Me ha dicho Creo que ahí viene esa No es tu papá No, no No, no, no No, mi papá está lejos Ah, no, no, no está acá Está en otro lado, ahí viene Claro Ok Está en tu casa Está en tu casa Claro ¿Con quién comenzamos, caballeros? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dice la gente? ¿Con él o con ella? 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 Él es sospechosa ¿Con él o con ella? ¡Hola, sospechosa Lúlpito! ¡Hola, chica! Señorita Señorita Con él Señorito Con él Con él Ok Ok Vamos a comenzar un ratito Vamos a comenzar con el caballero Lo acabo de ver Se ha puesto nervioso Los cachetes No, los nervios se notan Los cachetes han empezado a parpadear Esa es una señal de que estoy nervioso ¿Está nervioso, caballero? Bueno, de tanta gente creo que sí Ok, entonces vamos a darle, caballero Usted tranquilo, yo nervioso, ¿va? Préstame su celular de él Ya sabemos que es el negrito El otro es de El otro es de mujer, caballero Apéguense, por favor, amigo mío No es que lo quiera cerca Pero eso es lo que dice el protocolo de seguridad Muy bien Caballero, por favor, ponga su clave Muy bien Épale, ¿qué pasó? ¿Está en WhatsApp el caballero? Sí, está conversando Creo con su amigo No sé ¿Con su amigo? No lo sé Ok, vamos De ahí vamos a revisar Todo lo que tiene en WhatsApp Primero vamos a ver Todas las aplicaciones Menos sospechosas posible Por ejemplo El caballero Tiene TikTok A ver, espérate El caballero tiene Tinder por acá ¿Por qué tiene Tinder? A ver, vamos a ver Que nos da una explicación ¿No? Tiene Tinder Mira, yo no estoy mintiendo Ese fueguito es Tinder Ese fueguito es Tinder ¿Por qué tienes Tinder? ¿Por qué tienes Tinder? Es una aplicación predeterminada Simplemente se me olvidó de borrar Ah, vino con el celular Claro Y en mi celular encuentras Tinder también También es predeterminada Se puede hablar y se borra Se puede hablar y se borra Vamos a ver ¿La tienes instalada? Pero el caballero la has borrado ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntame Se me ha olvidado No sé ¿Se te ha olvidado? Ok Vamos a ver Espérate Vamos a ver Qué es lo que tiene el caballero A ver si tiene chats por acá Ah, ok No tiene nada No tiene nada No tiene nada Sí, pero ¿Por qué lo tiene? Eso sí ¿Por qué lo tiene? Eso sí, no sé Pero no tiene absolutamente nada Más que un mensaje del mismo Tinder Le dice 2023 es un año para conectar con otra A nivel más profundo Y así lo harás Etcétera, etcétera, etcétera Pero no conversa con nadie Bueno, por ahora limpio No lo sé Pero ha completado su perfil Epale, mi causa bien ahí Encima lo completó Sí, 90% completado Dice Pero, ¿qué me puedes decir sobre eso? Pero de repente borra Yo no sé Eso sí es diferente Puede tener Bueno, bueno, bueno Caballero Te hacen borrar Ese mi causa Bien pisado mi batería Hermano, déjame decirte Que te pareces al Pinky Bien, hermano Vamos a ver A la miércoles Tiene muchas aplicaciones El caballero Pero las que me interesan son Las que me interesan son Messenger Mensajes de texto Instagram Eh, TikTok Y, espérate Estoy buscando Si tiene Telegram No tiene Telegram No usa Telegram Muy bien Estamos todo bien Pero vamos a comenzar Por el TikTok, ¿ok? Lo primero que quiero ver Es si el buscador Le sugiere ver Le sugiere ver Cuántos el buscador Eh Que bendición Que bendición No Que estoy viendo Que ven mis oídos, mano Vamos a ver el siguiente Si es un Estamos No, esto es mal O sea, primero Tinder Ahora TikTok Ok, vamos a ver otro Vamos a ver Si por acá ve Yo solamente te voy a decir TikTok te recomienda Lo que ves a cada rato Claro Si fuera uno Si fuera uno Normal Coincidencia Mira, mira, mira 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 Entrenamiento Mira Bailes Eso está bueno Puro baile Eh No 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 Ay, ay, ay No 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 Hermano, cuéntame ¿Qué haces viendo a Lulitos ahí? Bueno, es lo que te recomienda Es el algoritmo Y por qué Y por qué a mí no me recomienda esas cosas Te salió dos No, me salió uno Salieron diez En el mío, no, no En el mío solamente salió uno Sí, pero es que dos, o sea, uno ya Pero al diez Uno de diez Uno de diez ¿A diez? A él diez A él diez de diez ¿Sí o no? Ok, diez de diez Ah, muy bien ¿Qué fue, hermano? Son cositas Pero ya pasa, ya pasa Ya lo vas a ver ya No, ya no Promételo Prometido Prometo solemnemente Prometo solemnemente No seguir viendo Lulitos en Tik Tok No seguir viendo Lulitos en Tik Tok Lo prometo y lo juro hoy día Lo prometo y lo juro hoy día Ante el presidente de la Asociación de Hombres Fieles del Perú Bro Lo que dijiste no me acuerdo Ok, que está bien ¿Le creemos? No No Vámonos Escúchame Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos al Messenger Ok, no tiene nada acá Vamos a ver sus archivados Ah, hay archivados Obvio, ¿no sabías? No, yo no sabía Ya hagas el web Ah Ahí está No hay nada No hay nada No hay absolutamente nada por acá Vámonos a ver lo que a todos nos interesa Señoras y señores Queremos ver el WhatsApp No ¿Tú crees que el caballero tenga algo? Uy, uy, uy Vamos a ver O sea, no nos revisamos los celulares porque no tenemos la necesidad Porque no Creo que ya llegó el momento y bueno, hay que aprovecharlo Muy bien, vamos a ver A la miércoles No, no tiene archivados No tiene Está tranquilo Sabes que tienes algo No pasa nada Escúchame, veo vibrar los cachetes Esos son nervios No sé, sabrá lo que hace Vamos a ver Ya con TikTok ya Ok, vamos a ver ¿Quién es Marisol? Mi dentista Tu dentista Ok, sí No hay absolutamente nada Bla, bla, bla No hay absolutamente nada Ok Cami ¿Quién es Cami? Mi a la universidad también Es de... Ok, no hay absolutamente nada También Estás limpia Jocelyn Que te mandó un corazón Míralo Soy su cumpleaños Soy su cumpleaños Como olvidar Ay, feliz cumpleaños Pásala chévere Pásala muy bonito Gracias por acordarte Él dice Como olvidarme Le mandan un corazón Él dice Estoy esperando la fiesta Y ella dice Ah, yo también No he tenido tiempo de planificar Que te vaya bien Bla, bla, bla Bla, bla, bla No hay absolutamente nada Así que nada Todo limpiecito Muy bien mi causa Chicos Hemos llegado a la conclusión De que yo jamás tuve dudas Porque los hombres somos así Los hombres somos fieles ¿Sí o no muchachos? Porque eres fiel Yo lo sé Gracias Yo lo sé Señorita Déjeme decirle Que usted ha sido seleccionada Para ser revisada segunda No porque confiemos mucho en usted Sino porque tenía pinta De ser muy sospechosa Muy aparte De que al costado suyo Tiene una amiga muy alcahueta Entonces Perdonen Pero ha sido mi presunción Nada más No es una afirmación Es una presunción No estoy afirmando nada Hasta poder revisar Tu celular primero ¿Ok? Pero fiel que no es Porque ¿Quién? Ah ya Eso sí Eso sí Pero reclámale Dile algo tú Lo único que te voy a decir Quien no te reclama Es porque algo hace Y la conciencia corroe Más nada te voy a decir Chicos Se viene lo bueno Préstame su celular De la señorita Por favor Vamos a ver mamacita Que es lo que tienes El día de hoy Vamos a revisarle el celular Al orgullo de papá Señorita Desbloqueame tu celular Por favor El orgullo de papá No le voy a contar a nadie Que tu clave es 1, 2, 1, 2, 1, 2 Lo dije ¿no? Sí Pienso en voz alta A veces 1, 2, 2, 1 Ok 2, 1, 2, 1, 2 No, no Es 2, 1, 1 ¡Eh! ¡No lo digas! ¿Por qué lo dices? Ahorita me vas a robar Sí, Ana Sí, Ana Señoras y señores Dejeje ¿Qué pasa? A ver ¡Eh! ¡No lo tapado! Ya No era como yo creía Muy bien Caballero Véngase para acá por favor Acuérdense que somos Sanchitos los dos Y tenemos que acercarnos Para entrar en toma Solamente acuérdense Nada más ¿ya? Hermano Perdóname Chicos La señorita sospechosa ¿Tiene Badú? ¿Badú? ¡Ah! ¡Contesto Piqui! Mira La señorita Se hace la que no sabe Que es Badú ¿Dónde? ¿Cómo no va a saber? ¡Ah! ¡No! ¿Para qué es eso? Cuéntame No, es que No, cuéntame Cuéntame ¿Para qué? Creo que es una Esa para cita ¿Para cita? Para cita ¿Para cita? Vale Eso tiene ¿Tiene qué? Eso tiene explicación Porque yo tenía Un anterior celular ¿Ya? Y eso Este celular Yo lo tenía hace dos años ¿Ya? Entonces yo al momento De volver a resetear Todos ¿Ya? Y por eso no tengo Sí, sí ¿Qué te vas a quejar? Es predeterminada ¿Ya? ¿Qué tiene? ¿Podrías instalarlo? Pero no tiene cuenta Oye ¡Eh! ¡Mira cómo se chora! ¡Eh! 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 Ok, está bien Perfecto Señoras y señores La señorita Para revisar Le tiene Messenger Instagram Whatsapp Telegram ¡Ah! ¡Esa es la llamada! ¡TikTok! Mensaje de texto Y eso es todo Nos vamos a lo que todos Queremos ver ¡Por favor! Queremos ver Whatsapp ¡Ya! ¡Y dale! Fernanda ¿Quién es? Mi mejor amiga Acabo de encontrar Ese chap Ahí es Ahí es Carlos Encontrate la mina Ok 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 No hay absolutamente nada Ok Dale Todo bien ¿Quién es Demis? Es un amigo Ok Dale Vale Vamos a ver ¿Qué es lo que te ha mandado? Ah, es para Un concierto Ok, vale, vale, vale Está bien Está limpio Bla, 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 bla Bla, bla, bla Ok, limpiazo Carlos, bebé ¿Quién es? Es Ay, no Qué lindo Ok Emer, ¿Quién es? Es mi compañero de trabajo Trabaja en el mismo puesto que yo más o menos Y también la conoce Ay, que yo pensé que había pasado algo acá No Sí, no, es que le dice ella Sí, tomé pastilla No No No, yo pensé, pensé mal Pensé mal Pensé mal Pensé mal No, es que a veces mi papá me dice que le escriba o que algo Dale, dale ¿No es un tamar de trabajo? Con mi papá para Omar, Omar Un amigo de barrio Ok, no hay nada ¿Qué? ¿Es todo una enciclopedia? No, no hay absolutamente nada, muchachos Solo que vamos a ir al cine Sí, es lo único que vi que iban a ir al cine No, no Chicos Perdónenme, muchachos Pero no hay absolutamente nada, chicos Siembra lo que sea No, no te voy a sembrar ¿Tienes? A ver, espérate ¿Desconfías? Te veo hace rato mirando el celular ¿Desconfías? ¿Quieres que revise algo en especial? O sea ¿No vas a confiar en ella? No, yo no No ¿Tienes algo por ahí? Yo tengo nada Tienes, espérate ¿Tienes algo? Cuéntame tú ¿Tienes algo que desconfiar por ahí? Posiblemente No lo sé Por mí normal Pero a mí también me revisaste mensaje texto ¿Tú crees? No sé, o sea Ok, vamos a ver Va a ser tarde para ir al cine Va a ser tarde Ok, ponme tu contraseña Falta lo último y con eso te retiras No te lo voy a dar, espérate Ok No tiene nada en WhatsApp Vamos a ver sus mensajes de texto entonces Vamos a ver mensajes de texto, caballeros, señorita Ok, estos son tus mensajes ¿Eso no es tu número? No, no soy yo Es Emer No, pero mira ¿Quién es Emer? No, mira A ver, a ver Espérate, espérate ¿Habíamos visto en WhatsApp un tal Emer? Sí, era compañero de trabajo Sí A ver, a ver, a ver A ver, a ver Por acá está Emer, acá Emer, es que mira Yo justo vi que Emer le decía Si tomé pastilla Y pensé que me pasaría Pero me puse mal Luego No hay nada Es de fiebre Sí, por eso yo había pensado mal Pero bueno No hay nada, dice Todo limpio entonces ahí Pero acá atrás ¿Por qué te manda con corazoncito, señorita? Explícame esto No, es que es broma Mira, mira bien Mira bien la conversación Oh, mira cuántos corazones Esto es broma Es que lee, pues Hola mía Cómo estás preciosa Te dice a ti Y por qué por acá te trata así Por el otro lado No, es que yo tengo Estos números ¿Entonces dos números? Es que te acuerdas Que te dije que quería sacar Un número Pero te escuchas Ah, eso es verdad Mira, tiene doble señal Recibe de cuenta Yo también Debe tener doble WhatsApp Voy a buscar otro WhatsApp Por acá Tengo que uno solamente lo uso para el plan Y el otro O sea, mi vida Para el plan de declaro Puede ser que pago mensual Sospechoso, raro Bueno Ok Hola Emmer Cualquier cosa me escribes por aquí ¿Sí? Pero por qué cambiaste de número Porque aquí se no tiene nada que ver Si me escribes por aquí Bebé también le dices todo Es broma Ok, vamos a ver Ya, vamos a ver la broma Vamos a ver la broma Es que tú sabes que yo se me llevo con mis amigos Ya preciosa Todo aquí Cuando nos vemos No sé Necesitas algo para salir a comprar Ajaja Ay, me encanta que estés pendiente de mí Corazoncito Tú eres mi bebé Yo te consentiré Preciosa Otro día Hola, hola Bebé, ¿estás? Hola Emmer Perdón, estaba muy ocupada Discúlpame, ¿sí? No te preocupes Te disculpo Eso y muchas cosas más Te gustó lo que compramos la vez pasada No me comentaste nada Oye, ¿sí? Gracias por consentirme Mira Ya Oye, ¿sí? Es broma, tranquila Es broma Por eso Pero déjame terminar de leer la broma Déjame terminar Muchos corazones de broma Mira, ya Es que yo no Mira, dame Mira, más bien te quería decir Si nos vemos un rato Te invito a cenar a un lugar bonito Y luego nos desaparecemos ¿Eh? ¿A dónde se desaparece en Flaquita? Eso es broma ¿A dónde? Tú sabes que yo Pero todo eso de broma no creo Es que mira, mira, mira Sí, un lugar hermoso Tú dime si quieres venir los reservos Y vamos juntos Obvio que sí, sí quiero Nos vemos entonces el siguiente sábado Te llevaría un hermoso vestido Para que uses ese día Estarás hermosa Sí, no pasó nada Está bien Está bien Me llevas un vestido Para usarlo y moderar ese día ¿Sí? Nos vemos Ya, ya, ya No, no, no No, no, no No, no, no No, cálmate Cálmate, ya Ya, mi vida Hay gente Hay gente Hay gente Cálmate Preciosa En 40 minutos voy a tu casa Estoy manejando ahora Ella le dice Ella le dice Uy, vendrás en tu carro Está bien Me esperas en la esquina Ya tocas bocinas Tranquilos Ok Solamente lee esto Y con esto saca tus conclusiones El chico le dice Qué hermosa Ya, no, no Ya, ya Lo último Es broma Es broma Sí, pero no tienes que leerlo Lo último Lo último Y te devuelvo tu celular Mira lo que le dice el chico Qué linda noche la que me diste Qué hermosa y rica mujer eres Para ser menor que yo Sabes mucho Mía Nena Ok, ya ten tu celular Ya pasó algo Tranquila, nada más tú Reacciona como deberías Eres un hombre Así que tranquilo Tú puedes sacar tus propias conclusiones De esa broma Que te ha juzgado ella Por supuesto Es broma, obvio Es que no has leído todo Es broma Por eso, entonces déjame leer todo Ya leíste No, pero vamos Para leer todo Estoy esperando la parte En la que dice Es broma No parece broma Hay conversación de varios días ¿Santos días dura la broma? Tantos días Mira No diga eso No, no, no No te vas a poner así ¿Es broma o estás jugando? ¿No te vas a poner así? ¿Estás jugando? ¿Te parece que esto es un chiste? Pero hay mucha gente No te pongo así Parece que ahí No quiero ser candelero Discúlpeme Esto es totalmente serio Parece Pero la señorita tiene algo Con el joven ahí Porque No creo que una broma Dure tantos días Una broma es un ratito No, hola mi amor Y hola mi amor Y ahí queda, sí o no Eso es una broma Eso no me parece una broma Si tú crees que es una broma Y dices que no he leído bien Présame tu celular Para poder mostrárselo a él Pero que ya leíste Obviamente ¿Sabes acá quién sabe algo? La señorita debe saber cosas No, sí sabe Sí sabes No te hagas Mira la cara de sorprendida Que pones Algo debe saber Y a ver ¿A ti te parece broma? ¿Te parece broma? Eso no es broma ¿Ves? No puedes justificar de ese modo ¿Qué es eso? ¿Me hacía el corazón de su asesino? ¿Qué es eso? No, o sea ¿Quién se fuera a eso? ¿Qué es eso? Es que yo Es que yo Te j*** a ti Mira Yo he dejado muchas cosas por ti ¿Qué has dejado? Dime ¿Qué has dejado? Una posible familia ¿Qué familia? ¿Cómo asesino? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste a tu mujer? Esa es tu culpa No es mi culpa A ver Yo he dejado algunas cosas Porque quería Como dejaste a tu mujer ¿Qué pasó? Fue una mala relación Una mala relación Y yo le dije Y yo le dije ¿Cuánto tiempo tenías en tu anterior relación? Dos, tres meses Tres meses No, eso no puede ser tu ex ¿Qué era algo así, ah? En el web, esa casa Descubrí que esa por c*** Que, que hay sí Me juego con mis amigos así Era Si él se jugara así con sus amigos ¿Cómo estarías tú? Mira Ella que es tu amiga Al parecer Ella que es tu amiga Al parecer No le sienta bien la noticia ¿Tú qué opinas de eso? Eh, mira ¿Tú amiga no sabía nada o está el coagüeta? No, ella no No, no, no Ella no sabía nada Entonces sí pasó algo No, es que no pasó nada Sí, parece que Están conversaciones Ah, y la linda noche La rica noche que le diste No, es que no pasó O le hiciste comer No, es que no pasó O sea, salimos sí Pero no pasó Perdóname Perdóname, pero si yo le encuentro Yo le encuentro una conversación así a mi flaca Y esa relación se acaba Lo siento mucho Pero no necesito más explicaciones No hay problemas pues O sea, si le encontrarías Si le encontrías Ah Tu chibola Él quería una relación Y tú no querías O sea, no es él O sea, ¿te parece un chiste? Tranquilo Es que no es chiste ¿Te parece un chiste? ¿Te parece un chiste? Mira, tú quieres una familia Quieres algo serio Ya, pero yo no he hecho nada Y tú no quieres nada serio O sea, tengo 22 años O sea, quieres salir con... Es que yo no sabía ¿Cómo terminarte? ¿No entiendes? O sea, es que... Por ahí hubieras comenzado Es que tú cada rato me rogabas Me mensajeabas Me insistías Trabajas con mi papá Y yo tampoco le decí Papá, despídelo O sea, ¿por qué no? O sea, es que... Es que no me das a entender O sea... ¿Que lo aceptaste por pena? ¿Por insistencia? No, no, es cuestión de... Me lo estás diciendo ahí, eh O sea, no es eso Si no que sí Al principio hubo química Y todo eso Pero ya como que... Me sentía muy... No sé... Presionada No presionada ¿Y te gustó el gusto? No, no me gustó el gusto Nadie, escúchame, mi amor Discúlpame Las excusas que estás poniendo No sirven Porque nadie Acepta ser enamorada De alguien A la fuerza Yo tampoco estoy diciendo Son ocho meses Pero dice No sabía cómo terminarla Claro Al principio me insistías Me mensajeabas Etcétera Cinco o seis meses Te hablo O sea... Pero te tiene que... Está bien Pero te tiene que mensajear Es tu flaco, ¿no? Has aceptado estar con él Te tiene que mensajear A cada rato Es lo normal No entiendo No entiendo No comprendo Perdóname Pero tus excusas No las entiendo Obvio A ver A ver, ¿qué fue? ¿Qué ha pasado? Porque ha pasado algo Definitivamente ha pasado algo No pasó nada A ver, a ver Présame A ver, pero desbloquealo A ver, vamos a ver Quiero ver la parte O sea... Ya viste O sea... No pasó más que ir a comer Y salir Y ya está No, que no había pasado nada Es broma Yo estoy diciendo Ok No, ya se fueron Mira, ha comido otra cosa Eso es todo, ¿no? Solo... Así lo dejamos, ¿no? Así lo dejamos ¿De qué? De la relación Si quieres terminar la terminal A mí para mí mejor, sinceramente O sea, yo te he dado mucho apoyo Yo te he apoyado Te he comprado ropa Y te llegó No me vengas acá Y decirme que me has comprado ropa Que esto que el otro No es cierto Yo que solo estoy negando O sea, que ahorita me vas a venir A sacar en cara que Porque me comprabas ropa No, no, es que piensa tú Piensa tú O sea, o sea Piensa tú Que por el hecho De que me compras cosas O sea, se supone que si eres mi enamorado Es lo mínimo que debes de hacer ¿No? ¿Qué? Por el hecho Por el hecho Por el hecho de que, ¿qué? Me compras ropa Me compras cosas que Mira, yo no te ponía así Muy bien Que yo hasta yo mismo No puedo comprar mis cosas Te cae, te cae, te cae ¿Te vas a poner así? Esto es normal Si tú te palteas Tu culo No te hagan problemas Ok ¿Y qué dejamos? Realmente tú hiciste jugar Ahora puedes aceptar las consecuencias Tú que hiciste jugar Es tu culpa que te engañen, hermano Déjame decirte Eres el culpable de eso Eres el culpable, hermano Eres un buen p***, ¿verdad? ¿Y tú por qué no reaccionas? ¿Por qué? A ver, o sea, lo vas a defender Escúchame, está mal lo que acabas de hacer Ya, pero es que lo vas a defender ahí Mira, yo soy tu mejor amigo Pero no puedo apañarte en las cosas Ya, pero escúchame Mira, qué vergüenza Pero acaso yo quise jugar a la HPR Tranquilamente, te puede decir No hay ningún problema Qué vergüenza Mira, mira, mira Es que no me digas nada No me digas nada ¿Por qué? Señores y señores Tengo la recomendación Porque después de ver este video Uno se queda con más chisme Acá de este videazo Engañaron a su bailarín Bueno, acá también tenemos este video Que es una bromita Que hicimos muy chévere Por San Valentín Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse a este canal Activen la campanita Y no se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Como Pinky Show Oficial Nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! Hyster